Música Camino entre las ruinas de tu último adiós Donde cada palabra es piedra, donde el silencio ahoga La ciudad respira frío, susurra tu nombre Pero los ecos se desvanecen y nada se responde Música Nacimos para correr en círculos, persiguiendo sombras Atados por promesas rotas, lascas que más amamos En este mundo de espejos rotos, te veo pero ya no estás Y la noche se alarga como una vida que se va Pensé encontrarte en las cenizas del tiempo Pero solo quedan fragmentos de un verso roto y yerto Somos extraños en este páramo, alma sin rumbo Buscando el uno al otro, en un mundo que nos sostiene Música Escucho tu voz en cada cuarto vacío que cruzo Pero solo es el viento, un cruel y amargo flujo El nudo afuera es una jaula y hemos perdido la llave Ahora cada camino que recorro me lleva a este desastre Música Fue fuego, ahora frío y a la merced Bailamos al borde de un sueño que nunca floreció Ahora solo quedan ecos en este cuarto que se olvidó Bailamos al borde de un sueño que nunca floreció Bailamos al borde de un sueño que nunca floreció Nos confinaron en un espacio sin horizonte Nos dieron espejos que reflejan futuros difusos Nos narraron cuentos de un paraíso escondido Mientras la bruma atiende Ocultando lo real Monstruos de acero y sombra tejen nuestros días Juegan con hilos invisibles desvaneciendo nuestras formas El oro fluye en corrientes lejanas Mientras el peso de la carga se hacen sentir en el pecho Música 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 Parece un espejismo que se disfraza de avance Música Nos venden visiones mientras nos arrebatan lo esencial La esencia se oculta tras cortinas de ilusiones Pero en lo profundo aún respira el sueño de lo posible Las máquinas moldean nuestro destino encadenado Alegan que el fallo es nuestro si el sendero se desvía Música Pero el engranaje está fallando El ciclo se tambalea Música Mientras nos responsabilizan Su dominio se enreda Música Ocultando lo real Música Ocultando lo real Música Ocultando lo real Música Ocultando lo real Música En laberintos de cristal cortante Baile descalzo sonrisa delirante Tu voz un eco en cámaras de hielo Oye ceniza bajo mi nuevo cielo Automata ya no Ni tu festín Arranqué los cables Cambié mi confín Tu circo de espejos Se desmorona Mi libertad Una nueva corona Música Repiten tu himno Repiten tu himno Mente programada Sus notas se estrellan en mi armadura Forjada en el fuego Forjada en el fuego de mi propia cura Automata ya no Ni tu festín Arranqué los cables Cambié mi confín Tu circo de espejos Se desmorona Mi libertad Mi libertad Ya no es una utopía El vacío entre nosotros Un abismo fértil Donde florece mi ser Antes tan estéril No más máscaras No más fantasía Vi el veneno puro Detrás de tu ambrosía Automata ya no Ni tu festín Arranqué los cables Cambié mi confín Tu circo de espejos Se desmorona Mi libertad Mi nueva sinfonía El titiritero Perdió sus hilos Me nueve solito Más allá de tus asilos Esta onda gelida Borra tu huella Mientras mi esencia Brilla potente como estrella Música En cajones olvidados Fotos que ya no miro Tus gafas sobre libros Que no terminó El tic-tac del reloj Ahora un extraño sonido Como código Muerce de un futuro no vivido Somos puzzles incompletos Piezas que no encajan Mapas sin leyenda En tierras que viajan Cada pérdida Es tinta en nuestra piel Cada dolor Cada dolor Un nuevo idioma Es tinta en nuestra piel Cada dolor Un nuevo idioma Por aprender Las aulas son invernaderos De ideas mutantes Donde cultivamos Futuros deslumbrantes En calles y pantallas La sabiduría fermenta Y nuestras mentes son Levadura que alimenta Ya no somos puzzles Somos el juego completo Mapas que dibujan Su propio alfabeto Cada pérdida Es un faro en la niebla Cada dolor Una estrella nueva El duero es un hacker En el sistema La humanidad un glitch En el gran teorema Y en el código fuente De nuestra educación Programamos juntos La próxima evolución Me cesar la pade En un capullo gris Dejando que otra gente Deja a mi tapiz Hasta que un día llegó Un rayo de sol rasgó Las telas que me aman A mi corazón Hoy eres toso De esa vieja piel Que me tenía maniatado Al que dirá quién Una nueva vida Aguanta por nacer Y yo voy a vivir La pleno de él Las duras son tinieblas Que danzan burlonas La tanto en vano Que ahogar Mi verdad y mi gloria Pero ya no más Pues mi alma renace Como un fénix Que el día Tante temor de fruta Un precipicio se abre Ante mi camino Un abismo que reta Mi libre alberrío Haz un impulso ferviente A seguirme empujar Saltar hacia el vacío Abrazar la utopía Hoy eres coso De esa vieja piel Que me tenía maniatado Al que dirá quién Una nueva vida Aguanta por nacer Y yo voy a vivir La pleno de él Hasta cero La sonda De aquello que fui Hoy las roces Mundo bajo el sol y fin Se debe a tocar La herida Sin la grifin Rasgó Los que fue Javi, auténtico Y único yo Detrás del velo De la realidad Un sendero serpente Y me guía Lejos de la mentira Que destiga el alma Hacia una dimensión Donde el ser se viverá La muro y la penumbra En este plano eterno Donde los sacanos Son un dulce refugio Aquí puedo ser yo Sin perros ni disfraces En este antimundo Donde la noche Nunca satisfaces Las miradas de juicio Ya no me alcanzan Esta cripta Donde lo oculto Es la insagrada Aquí el amido Resuela con paz De los enemas Que la oscuridad nos da Floto en la penumbra En este trato eterno Un remanso de misterios Y hechizos vanideros Donde mi esencia Puede fluir Sin fronteras En este antimundo Donde la noche Es eterna Un conjuro oscuro y puro Me atrapó en su embrujo Lejos del esplendo Queda ser a mi ser Donde mi tangibelura Y logra vida La pasión Arde y prende Con la fulla Me fundo en la penumbra En este trato eterno Uno así Te acano Si romances prohibidos Donde puedo ser Sin reglas Ni ataduras En este antimundo Donde la noche Es eterna En la quinta De las tierras Halló mi hogar Me fruce ese mundo Que me resulta extraño Y verso En los enigmas Del alma Oscura Donde los sueños Crípticos Con granadas Avanzo entre la multitud Que no se conoce Un mar de pies Y caras Emborronadas Que nunca paran Mi mira oculta Un vacío profundo Que nadie más que yo Parece verlo Este mundo Las luces negras Que todo lo tiñen Oloran Peletar Mi densa bruma Sigo cainando Un alma Más En esta tierra Basta De fantasmas Errantes Desierto Carimeo Crece dentro De mí En medio Del bullicio Y el caos Sin fin Añorando Un oasis De calor Humano Lejos de esta fría Y cruda Triste realidad Soy un átomo Más El damas El damas Gris Tragado Por un ritmo Fenetito Una existencia Hueca Y sin sentido En esta jungla Urbana Donde el amor Es un mito Las sonrisas Plásticas A mí no me Engañan Detrás De la careta Hay un ser vacío En este páramo De asfalto Y luces Donde el corazón Late Sin tener Emociones Soy un átomo Más En la masa Gris Atrapado En un ciclo Infinito Una existencia Hueca Y sin sentido En esta jungla Urbana Donde la suena Reina Perdido En este La delintor Ecemento Mi ser clama Por atisbos De vida Año Escapar De esta Crua Realidad Y encontrar Un verdadero Hogar Oscuro el cielo Latido Siento Silencio Roto Miedo Vivo Amor Perdido Sombras Vienen Camino Solo Los esconde Amor Y miedo Vayan Juntos Ritmo Lento En mis sueños Noche eterna Suspiros van Dame No me esfuerzo No me dejes Amor Y miedo Bailo Juntos Ritmo Lento En mis sueños No me esfuerzo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!